¡Ayúdame, sálvame, ayúdame! ¡Sálvame! Pero... ¡Tocada, perdiste! ¿Podrían explicarme qué está sucediendo aquí? Es un juego. Steven te tocó y ahora debes convertirte en Steven. Son las reglas. Ah, por favor. ¡Oh, eso no es justo! Entonces, nos quedamos sin jugadores. Prepárate para hacer la próxima. ¡Ataque! ¡Tocada! Garnet gana. No creo poder ganar en Tocado por Steven. Podrá tener mi nombre, pero no soy bueno en él. ¡Alto! Esta es una zona restringida. Únicamente pueden pasar los que tienen permiso especial. ¿Puedes darme un permiso especial? Concedido. Ahora que estás apropiadamente equipado, vamos a investigar. ¿Ves esos agujeros? Su forma y disposición se repiten una y otra vez. Algunos podrían decir que son coincidencias. Yo digo que es algo... más. ¿Cómo qué? ¿Una coincidencia doble? Ya estarías al tanto si leyeras mi blog. Cosas locas de Ciudad Playa. Yo documento todas las cosas extrañas que pasan en Ciudad Playa. No siempre puedes fiarte de hechos y libros. Por eso estoy en búsqueda de la verdad. Aquí estás. Papá quiere que vuelvas a la tienda. Te estás perdiendo un valioso entrenamiento. Estoy investigando, Pidi. Estoy haciendo algo grande aquí. ¡Cúbreme! Bien. Pero que sea la última vez o se lo diré a papá. Algo grande. Siempre algo grande. Bueno. ¿Quieres que tus manos se pongan muy sucias? Entonces sígueme. ¡Sí! Estoy ansioso por encontrar algo paranormal. Estoy captando un flujo cuántico en el rarómetro. ¡Ahí está! ¡Vaya! ¿Habrán caído del cielo? Mi investigación sugiere que brotaron del subsuelo. ¡Ronaldo! ¡Mira esto! Pues de acuerdo a la enciclopedia online, de la que soy un nacido usuario y editor, esa especie no crece en esta región. ¡Ni en esta dimensión! ¡Sí! 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 Vivimos en un mundo extraño, Steven. Más extraño de lo que muchos creen. Lo más extraño es que a nadie le importa. Por ejemplo, fíjate en mi hermano. Siempre se mete en mis asuntos, diciéndome que trabaje más. Él nunca lo entenderá. Pero tú, Steven, eres muy parecido a mí. ¡Sí! Sé que eres alguien en quien puedo confiar. Ya estás listo para ver lo que descubrí. El origen de toda la actividad paranormal de Ciudad Playa. Espera, ¿qué? Bienvenido a mi oficina. Por allá. Bienvenido a la verdad. ¿Hombre serpiente? Los hombres serpiente o serpombres controlan nuestro gobierno al más alto nivel. Mira, la serpiente representa su presencia en nuestro país y el diamante representa sus minas subterráneas o sus afilados colmillos. Los detalles no importan. Ellos hacen que los humanos entremos en conflicto, en guerras, elecciones, deportes y foros de discusión. Y desperdiciamos tanto tiempo luchando entre nosotros por tonterías que no nos damos cuenta de lo que pasa. ¿Qué pasa? Que el mundo está bajo su control. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!